Muy buenas chicas chicos, soy J.E.M. y bienvenidos a House Flipper Es uno de los juegos de restauración de casas muy, muy interesante Chicos, lo he estado probando, voy a darle a nueva partida Y os puedo decir que se pueden hacer un mogollón de cosas Todo es mucho mejor cuando tu casa, no me ha dado tiempo a leerlo, bienvenido a House Flipper Este juego te permite comprar, renovar, decorar y vender casas renovadas Perfecto, le damos aquí a continuar Y gracias por comprar la extensión de Garden Flipper Vale, esto lo acabo de comprar ahora mismo porque no sabía que había un DLC He comprado el DLC que ha salido justamente me parece que este mes Y bueno, también se pueden arreglar lo que es decir los jardines Como podéis ver, nos deja modificar el jardín Una cosa que en la versión original me parece que no se podía Bueno, creo que esta es mi casa Vamos a despejar la entrada Vale, abre Ya es hora de abrir el portátil Wow, chaval, que es esto tío Basura, basura, fuera Vale, vamos al portátil lo primero El ordenador portátil te permitirá recoger pedidos Comprar casas y moverte entre ellas Ok Vale, buscador, hibernar Y el tema del correo, por cierto Sale la hora a la que estoy jugando y el día que lo estoy grabando Así que está guapísimo He estado de la cuenta, tengo 25.000 euros Vale, a ver Sandra Azur Antes tenía un radiador en mi casa Hola, me gustaría encargarle a su empresa que ordene mi casa Vale, perfecto Si queréis leer lo que pone en el email Eh, chicos Eh, darle al pausa Lo leéis si queréis Yo realmente, pues Simplemente con saber más o menos lo que quieren Me vale Wow Wow, que es esto tío Wow Y yo me quejaba de mi casa, eh Madre mía Anda que esto Eh, limpia la suciedad Monta dispositivos Tira la basura Bien Todo esto basura Basura, basura Vale, quitamos todo esto de por aquí Vale, por aquí hay algo más de basura Esto Vale, veo más basura por aquí Vale, lo quito lo más rápido posible Eh Monta dispositivos, limpia la suciedad Limpieza Vale Pues empezamos a limpiar Vale, el fregadero Por cierto, chicos Aquí todo se limpia con la escoba, ¿vale? O con la fregona Porque no sé si es una fregona Es una escoba Tampoco lo tengo muy claro Vale, le damos por aquí El sofá La mesa de televisión Eh, nuevo punto de habilidad Estar desarrollándote A ver Vale Limpieza Tenemos un punto en limpieza Vale, tenemos negociación Limpieza Eh Demolición Pintura Construcción Manitas Y jardinero Tenemos aquí bastantes cosillas para hacer Lo primero Eh Pues yo creo que le voy a dar Vamos a ver Visión Perpizca Puedes Ver alguna suciedad en el minimapa Limpia Un 25% más rápido Buena fregona Vale, yo creo que le voy a dar A limpiar Un 25% más rápido Que es lo que ahora mismo Necesito O por lo menos por lo que estoy haciendo Eh Tu tableta A partir de ahora tienes una tableta Vale, eso ya lo sabía Que tenía una tableta Vamos a limpiar esta habitación De hecho La tableta ha sido Donde he sacado Lo que es El El Vamos a cerrar la puerta El tema de De lo del Punto de De control Aquí teníamos la tienda Para comprar por ejemplo Pinturas Pared Eh Paneles Perdonar Escayola Azulejos No sé Hay muchas cosas Y esto es el DLC Que he comprado hace un ratito Y no he probado nada No sé Que se puede hacer Y Tiene cosas bastante guapas Para No sé Para mejorar Lo que es decir El El tema de los patios Ahora Me hubiese gustado Que se pudieran hacer piscinas Lo estoy leyendo aquí Y no se puede Mmm Vale La suciedad está al 95% Que me queda de limpiar Vale El cuarto de baño Limpiamos por aquí un poquito Vale Al 100% Ah no 95% Que le queda de limpiar No sé No veo No veo nada sucio Por ahí No A ver las ventanas Vale Es esto de aquí Seguramente Ahí está Vale Monta dispositivos Eh Antes de montar el dispositivo Como nos ha pedido Que coloquemos un poquito La casa Vamos a colocar Las cosas A ver si podemos Colocárselo por aquí Que no moleste Vale Esto Más o menos Está Vale Cerramos Esto También está Vale Aquí tenemos cositas Para ir colocando Vamos a poner una vela ahí Este libro El secret Lo dejamos aquí Esa vela Ahí Más o menos simétrico Que quede ahí Bonito Vale Esta mesa No No La vamos a poner así Esta silla Ahí Aquí Y esto Aquí arriba Vale La casa está Más o menos Colocada ¿No? Bien Bueno Vamos a ver Necesitamos Un radiador Que es lo que nos pide Montar los dispositivos Un radiador Ventana Instalaciones Radiador 37,20 Vale Compramos uno Lo ponemos ahí Y le damos a montar A ver Esto se baja aquí Apretamos ahí Y aquí Esto es como Carmechani ¿Sabéis? Es Un Carmechani Pero de De las casas Vale Esto aquí Y esto supongo Que lo tenemos que abrir Perfecto Todas las tareas Finalizadas Oye Pues le hemos dejado La casita Bastante curiosa ¿No? De como hemos llegado aquí Con toda esa basura Y todo Pues Abrimos la puerta Cerramos Hacemos Vale Si sale Si sale Si sale este progreso Guardada De forma Total Volver Permanecer No, no, no Permanecer aquí Porque quiero finalizar Las tareas Finalizar en cargo Darle al intro Vale Realizado Realizado Un 100% De las órdenes Puedes completarlo Ahora Por 655 euros Aceptamos ¿Cuánto me he gastado? Me he gastado 35 en un radiador Y creo que ya está No me he gastado Nada más Bueno Estamos aquí En la casa cutre Que tengo Es que es cutre De narices Tío Tengo hasta una motosierra Esto es basura Esto es basura ¿Qué hay aquí? Buah Cierra Chaval Que da miedo Basura 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 Bah Bueno Vamos a ver Si podemos hacer Otro encargo Tenemos tres Orden en el garaje Radiador Un poco de grava Y arbustos Vale Esto es del DLC Voy a hacer este Del orden en el garaje Lleno al grano A ver Lleno al grano Necesito poner orden En el garaje Ok Pues chicos Es un juego Que espero que os guste Va a dar Para muchísimos episodios Y muy guapo Por cierto En mi casa Quiero poner Esta puerta De garaje A ver si la cambio Porque tengo La típica De chapa De toda la vida Y la verdad Es que esta Molaría más Porque así Me evito Sobre todo Los días de lluvia Estarme mujando Vale Ordenar Supongo que El 90% Basura Vamos a ver Basura 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 Vale Estas ruedas No Estas ruedas Son buenas Estas si Son basura Vale Quitamos esto Por aquí Vale Esto es Utilidad Esto basura Que guapo Que guapo Esta tío Vale Creo que la basura No Esperad Que me queda Por aquí A ver Esta bicicleta Fuera de aquí Vamos a colocarla A ver si podemos Dejársela Ahí Oye Perfecto Y esta De momento La vamos a dejar Aquí Quitamos esto De aquí Y creo Que lo que voy a hacer Es ponérsela Ahí Se puede abrir La puerta ¿No? Si Sin ningún problema Vale Vamos a empezar A hacer limpieza Nah Esto Tardamos nada Lo hacemos Súper rápido Tenemos que limpiar Una ventana También Tenemos un punto De habilidad Esperar Punto de habilidad Limpieza Limpia el 50% Más rápido Me interesa Ahí está Ahí Ahí Ahora sí Pues chicos Yo sé que este juego Os va a gustar Porque Es del estilo De Carmen Chani Y No sé Es un poco así Diferente No es El típico Juego Que Es repetitivo Hasta el fin Tiene Un mogollón de cosas Por lo que he visto Y de hecho Llevo Me parece que era un año Le llevaba mirando Para comprarle Lo que pasa es que Nunca he tenido tiempo Para poder Hacer una serie Para el canal Vamos a darle caña Por aquí Lo tenemos ya Al 91% 94% 97% Que me falta de limpiar Falta algo Vale Ya lo veo Ahí está Y limpia la ventana A ver Le damos aquí Vale Es como una Aspiradora Vapureta Vamos a intentar hacerlo De manera más eficiente A ver Ahí Lo tenemos ya casi Me falta un cachito Arriba Vale Todas las tareas Finalizadas Bueno pues A ver como ha quedado Oye Pues no está Nada mal No está Nada Nada mal Venga Vamos a finalizar Nos pagan 397 Con 70 No es mucho Pero tampoco hemos gastado ¿Sabéis? Fotografía Imágenes Propias Y para qué quiero Hacer una fotografía A esta casa A mi casa Super cutre No, 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 no No quiero hacer fotografías Que por cierto A mi casa la podría Arreglar un poquito ¿Sabéis? Limpiar y eso Pero Como que paso ¿Sabéis? Vamos a ver Un poco de grava Y arbustos Cambio Amaranto ¿Qué narices es amaranto? Creo que es algo de Eh Alicatado O algo así, ¿no? El tema de alguna Algún baldosín o algo Preparativo para la llegada De un nuevo miembro A la familia Vale Creo que voy a hacer este No Un poco de Grava y arbustos Yo creo que voy a hacer este Vale Dirijo una consulta dental Exclusiva En mi propia casa Vale Vale Que le hagamos al jardín Básicamente Es lo que nos dice Bueno Pues esto es de un DLC Eh Que ha salido hace Poquito ¿Vale? De hecho No sé si lo podría mirar A ver Arte bloqueado La manguera De jardín Bien Felicidades Pasamos ahí Eh Quiero hacer una cosita A ver si lo podemos ver Aquí en Steam Steam Ver los logros Eh No No me va a dejar aquí Tío Ver jugador Configuración Guías Nah Tío Pensaba que me iba a dejar Lo que es Poder enseñar los DLCs Para saber la fecha En la que salió Pero bueno Lo veremos más adelante A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto está guapo Eh Vale ¿Tenemos que ir a la parte de atrás O es en la parte delantera? Yo creo que es en la parte de atrás ¿No? A ver Extender la superficie de grava bicolor Sembrar una planta Arbusto de coniferas Quita las malas hierbas Vale Vamos a quitar las malas hierbas Eso lo primero Porque no podemos empezar a trabajar Teniendo malas hierbas Vale Por aquí Bien Vamos a quitarlas por aquí Tenemos un punto de habilidad Ahora echaremos un vistacito Vale Por aquí no queda ninguna A ver Punto de habilidad Jardinero Rápido Sembrando las plantas Un 80% Más rápido Desbrozadora grande Hierbas altas Visible En el minimapa Pues yo creo que voy a poner Sembrado de plantas Un 80% Más rápido Ahí está Vale Por aquí nada Vale Y creo que Tenemos Todo Sería por aquí A ver Quita las malas hierbas Hierbas al 71% Ah pues Esperar Porque tiene que haber más Vale Pero la zona a trabajar Es esta O es que hay más Por aquí Esperar A ver si tenemos que trabajar Por aquí No 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 Por ahí nada No nos olvidamos Quita las malas hierbas Oye Yo creo que ya las he quitado Tiene que ser por aquí Porque es cuando me sale A esperar Que quedan todavía Algunos pequeñitas Ahí Vale Es que no se ven apenas No se ven apenas Tiene que quedar Una Vale La veo Ahí está Bien Extiende la superficie De grava Monocolor Extiende Pero ¿Qué extiendo? Si aquí no hay No hay grava A ver Manguera de jardín ¿Tengo que regar? ¿O? No Regar No tengo que regar Vale Pues yo creo que tengo que comprar Grava Monocolor Monocolor Vamos a hacer un vistacillo A ver Tenemos aquí Negociación Posible negociación Requisitos de encargo 2% menos Pago por encargo 10 más Yo creo que voy a poner Salero más elevado Ahí está Vale Y ahora entienda Muebles, superficie Otra, arquitectura Plantas Recreación No Otros No No Macetas Jardinas Depósitos de agua Superficies Grava Monocolor Tiene que ser esto ¿Eh? Bueno No sé Ni de qué tipo Ni de qué color La quedará Así que le voy a poner Esta blanquita Comprar varias Será aquí ¿No? Vale Yo creo que tenemos Que irlas poniendo así Ah, espérate Que lo podemos echar así Vale, 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 vale Mucho más cómodo Vale Está contabilizando Así que Tiene que ser así Sí o sí Oye Oye, eh Pues es un cambio Tener así Todas las hierbas Así A tener las piedrecitas Es un cambio Muy, muy grande Vale, un poquito más Por aquí Ahí está Quiero dejárselo Perfecto al hombre Bueno, pues esa parte También está Y nos quedaría Un par de ellas Mirad Ahí me había dejado Una mala hierba Un momentito Volvemos a entrar aquí Volvemos a coger Y continuamos trabajando Vale Vale, quitar las malas hierbas Está al 96% Es un trabajo Que no he finalizado todavía Mira Ahí hay una mala hierba Ahora la quitaremos Vale Estoy repasando todo Valiendo Que quede lo mejor posible A ver Esta hierba Fuera Vale Necesito poner Aquí también Dime que se está Cumplimentando Las tareas Extienden No No se está marcando No sé yo si le tengo Que poner estas Me estoy saliendo Un poquito de la zona Pero No pasa nada Vale Siembra Una planta Arbusto Corníferas Vale Vamos a buscar Yo de plantas No tengo ni puñetera idea Así que no sé Realmente Ni que forma Tiene Ni Ni nada Vale Vale Voy a buscarlo aquí A ver si me sale Pues no No me sale Yo os digo Es que no las conozco Tienen que ser estas Sí Sí pero De cual Quiere Porque hay varias Un momentito A ver Arbusto De Corníferas Arbusto Sí pero La forma Da igual ¿No? Pues mira Le voy a coger este Que es el más Económico Vale No sé si me lo está Contabilizando O es que estoy Haciendo mal El trabajo Grabo a bicolor Vale a lo mejor Me he equivocado Graba bicolor A ver En la zona 1 Mirad En el mapa Está marcado Zona 1 Zona 2 Vale Plantar Perdón Amigo Mira parece que estoy En el Gold Rush Vale Agujero totalmente Cavado Colocar planta Bien Ahora puedes cubrir La planta De tierra Eeeh Echar tierra Vale Con las manos Y regar Vale Vale se supone Que la tarea Aquí Está 100% Finalizada Vale Vamos a plantar Aquí Otra planta Compramos La ponemos Ahí Oye pues Está curioso Esto de los jardines Vale Colocar la planta Echar tierra Y regar Vale Vamos a poner Aquí otra plantita O sea Se las estoy poniendo Un poquito Donde me da un poco La gana Sabéis Tampoco estoy mirando Exactamente Donde Donde las estoy poniendo Si las estoy poniendo Centradas O no Vale Ponemos aquí Vale Nos quedaría Justamente Plantar una planta Aquí También me pone Sembrar Eeeh No Extender la superficie Grava bicolor Y me marca Cero por ciento Cosa que me extraña Porque ya está puesta Y aquí también Me pone Extender No lo sé No creo yo Que sea un bug Espero que no Vale Ponemos esta Ahí A lo mejor Debería de haber Plantado primero La planta Y luego extender Las piedras Vale Bueno chicos Me deja finalizar El encargo Aunque faltan Un par de cosillas Que sería Extender la superficie De grava Que no sé Si sería Con la manguera No Puede ser Tío Y herramientas Mover objetos Tampoco Bueno Lo voy a dar Por finalizado Vale Está al 77% El trabajo Pero es que no sé Cómo hacerlo Ahora mismo Así que 1188 Le damos aquí A terminar Y perfecto Bueno chicos Para el día de hoy Eeeh Creo que vamos A finalizar Con unos 4 minutitos Aquí arreglando Un poquito El chabolo Este que tengo aquí Porque madre mía Cómo está Tío Vale Esa fombra ahí Vamos a coger La limpieza Vamos a cerrar Esta puerta Que da miedo Vamos limpiando Debajo del felpudo Parece que hay Algo Como agua Vale Ahí falta un radiador Chaval Cómo ha llegado Wow Menuda pedazo mancha Había ahí En el techo Vale Limpiamos esto Por aquí A ver También por aquí Arriba Hay un poco De suciedad Y aquí en el baño Ya ni os cuento Lo que hay Vale Eso ni se limpi Ah sí Sí se limpia Sí se limpia Cuesta limpiarlo Limpiamos el baño A ver Muy difícil Esto mejor A la chaval Pero si tenemos hasta el espejo roto A ver Ese espejo Eliminar Cinco dólares Tres Bueno euros Euros Que lo tengo en euros Es que el juego te permite ponerlo en dólares En euros Una motosierra Cinco Seis Ah Toma por saco Vale Aquí hay que hacer limpieza Ahí va tú Que lo he vendido Ahora no me puedo sentar Vale Voy a ver si puedo comprar una silla Vale Una silla económica No quiero una silla cara Esta de aquí En negro Gris Negro Negro Comprar La ponemos ahí Y creo que esto de momento Bastante bien Esto lo voy a centrar Que está descentrado Ahí A ver No pero ¿Por qué ha desaparecido tío? ¿Lo he vendido o qué he hecho? Quería arreglarlo No quería Porque veo que no cierra bien Pero Yo creo que la he liado Vale Tenemos un plato Rotar Pulsar Colocar Desplazar Posición Vale ¿Sabéis lo que os digo? Que esto lo vendo Y ya compraré Algo nuevo Vale Ponemos esto aquí Cerramos esta puerta Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí En el primer episodio Yo creo que ha estado Muy muy guapo Como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós